Colombia Vámonos a bailar señores y señores Uno de los temas sabrosos para dedicárselo A mi compadre la gente de Discomabio Cartagena Mi compadre Chango La Voz La bonita familia Urbina Hasta Nocalpan City Para mi compadre Miguel Ángel Cervo Hernández Para mi chamaco Chuchito Pérez Famoso Tobis Para el bárbaro Yo le pego a mi señora Simplemente mentira Dicen un saludo para toda organización Del suro verde Todos los cincarios Siempre unidos para el famoso Juan Oscar Miki Vale Para el famosísimo negro el mara El famoso Tiburcas Todos tal por donde entraste Toda la organización del suro verde Y te la pasaste Por la banda llantas lisas Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Y te dejaré atrás Y te dejaré atrás Para mi compadre cortito Y mi alma y beso Toda la bonita familia Ambrosio Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Para el famoso Salinas Para el cuero Para la banda borracha Y mi compadre Carlos Cruz Y te dejará atrás Aunque me llore la luna Y me atormente esta canción Para el ingeniero Coyote Simplemente Todos los papichirgos Por existir Los queque duros de bañar Bendigo el día Que cruzamos los caminos Esas no Colombia Tropas de lanzalos wey Vámonos Me he vuelto adicto Andale Cotoy Que lo debo al vestir Arroz Vámonos Que habré hecho en otra vida Para merecerte Toma de tu mano Para mi princesita Gaby Y te diértenos Te diré en un Con la banda Colonia Caracoles Vámonos Es tu donde mirar Para el DJ García Anda bien inspiradote Y tu linda sonrisa Que me dan fuerza Cuando estoy perdido Y las que me... Para mis compadres Los chalmeros de Cuba Le mandamos un cordial saludo Esta noche Al verte enamorado No me garantiza Ya sé mi corazón Hoy presentes Todos los niños del Callejón El famoso Rubéncito Y de los pintados En la calle Los conocimos La organización del sur verde Siempre unidos chicos malos Toda la banda del sur verde Toda la banda llantas lisas Vámonos Nada que se compare Ay, el amor, el amor Y ya que me entregas En tu sonrido Para mi chaparrita Gaby A Santana Pantla City Este tierno y dulce timbre De tu voz Dice directamente Del corazón de Gido Los pintados Angelitos Máster La razón El famoso damismo Que buen muñeco chino Taili La famosa Alexita Sello Perrón Colombia El pintado del día Se acasó esta gris Que empeñaría mi alma Con tal de verte Que bonito se escucha esta noche Beso de tu boca Yo te juro que Podría Para la familia Soria La parte del famoso Dieguito Llego La puta de los Toda la banda Pericentro Toda la banda Ucalpan City ¿Cómo? Para miel Toda la banda del Campa Ay, no imaginas que Tú logras provocar Cuando dices Para mi compadre El Chato Mis zapatos Me pegas del suelo Mi compadre Rojas Y me incita a volar Toda la banda Del Suru Verde Llantas lisas Mi compadre Los Valditos Tachó la banda Chicos malos Para mi compadre El Roje Para el Chato Toda la bonita Familia García Para el Ingeniero Chispietas Famoso Dilan Para el Isaac Próximamente La Juventud Colombia Dieguito La voz Vámonos Un saludo para mi Para mi carnal El Dilemas De parte de su amor En los Valditos La Poe Ándale Te Queda Perrillo Pues te he cambiado hasta el nombre Y desde ahora tú serás Para Gambi Para Gambi Hasta Tanapantla City O mañanita nos vemos Ya no me extrañes Vámonos Para la banda de los esquimales El Ingeniero Chispietas Famoso Dilan Ya se va La Juventud al mando El camino ha llegado Lástimaste mi